Hola chicos, muy buenas. Espero que el viento no afecte mucho el audio. Bueno, este vídeo lo... pensaba grabarlo un poquito más tarde, pero ya que un usuario me ha preguntado sobre los ajustes de la cámara para la grabación de vídeo, pues he decidido grabarlo ahora, porque le hace falta, van a grabar un corto, entonces pues decidí grabarlo ahora. Entonces, vamos a hablar de la parte más técnica y de los ajustes dentro de la misma cámara en este primer vídeo. Y luego cuando seguimos con los vídeos de Magic Lantern, pues ya van a tener más sentido todavía, porque vais a entender más cositas y cómo aprovechar bien todo lo que tenemos. Bueno, para este vídeo voy a explicar las cosas para la cámara Canon EW60D. Pero es lo mismo para las demás cámaras que tienen la capacidad de grabar vídeos. Casi todas las funciones la van a tener. Y bueno, lo primero que quiero deciros es que en un principio el vídeo y la foto, en cuanto a ajustes de la cámara, no tienen mucha diferencia. O sea, tenemos ISO, tenemos velocidad de disparo, velocidad de obturación, tenemos apertura y tenemos los otros ajustes que son como balance de blancos, contraste, nitidez, saturación y cosas de ese tipo. Lo diferente que tenemos en los vídeos es que tenemos un límite, un mínimo del tiempo de exposición en cada fotograma y un mínimo y un máximo de fotogramas que se pueden grabar por segundo, dependiendo de la cámara y dependiendo del formato en el que queremos grabar el vídeo. Bueno, vamos a empezar desde el mismo principio. Voy a hablar concretamente sobre la 60D, pero también es válido para otras. En la 60D puedes grabar vídeos de Full HD 1080 hasta 25 fotogramas por segundo. Y está bien, pero si vamos a hacer un vídeo chulo y más largo, no recomiendo usar 25 fotogramas porque en realidad en muchas ocasiones vamos a usar cámara lenta y lo vamos a hacer más lento de lo que es en realidad. Y si tenemos 25 fotogramas por segundo en el vídeo original y lo ponemos a la mitad, pues nos quedan 12 fotogramas por segundo y el vídeo va a quedar como muy cortado. Por lo cual, vamos a hacer como un mini proyecto, como un vídeo cortito que vamos a grabar durante los vídeos, durante los tutoriales que estoy haciendo. Y vamos a usar HD normal de 720p porque me permite así grabar 50 fotogramas por segundo. Y luego yo puedo modificar el vídeo como me dé la gana. Esto es lo primero. Luego, igual que cuando lo disparamos, cuando hacemos fotos en modo manual, podemos ajustar todo, la apertura, el tiempo de exposición, la ISO y tal. En el vídeo también lo podemos hacer. No es recomendable usar el modo de vídeo en modo automático. ¿Vale? Es recomendable usarlo en modo manual. Igual que con la fotografía manual, nos permite modificar más cosas y... No sé, hacerlo mejor. Porque digamos que el audio, si es automático, ahora mismo, cada vez que yo dejo de hablar, vais a escuchar el viento muy fuerte. Luego cuando empiezo a hablar, va a bajar el volumen del viento y se me va a escuchar la voz. Bueno, automáticamente lo controla. En este caso yo tengo el vídeo grabando en modo manual y yo controlo el volumen. Esto es muy importante. En la cámara 60D y en la 600D también tenemos una entrada para micro. Creo que en la 60D también lo hay. En la 600, perdón. No estoy seguro. Me parece que sí. Tenemos una entrada para grabación de vídeo. O sea, perdón, para grabación de audio. Lo que nos ayuda muchísimo cuando usamos un micrófono como este. Para mejorar muchísimo el sonido. Porque si ahora yo estoy hablando y estoy grabando con el micrófono interno de la cámara, el sonido va a ser fatal con el viento que hay ahora mismo. Va a ser increíblemente mal. Bueno, pero vamos a centrarnos ahora un poquito más en los aspectos del mismo vídeo. Como ya os he dicho, quiero grabarlo en 50 fotogramas por segundo. Porque luego quiero algunas partes de este vídeo ponerlas más lentas, ¿vale? Quedará muy bien. Aparte de esto, la apertura es muy importante. Ahora mismo estoy usando una apertura de 2.8. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si vamos a grabar un vídeo en el que todo se va a mover, o sea, nos movemos mientras grabamos, no es recomendable usar aperturas de este tipo. Es más recomendable usar aperturas superiores a 4.0 para que no salga nada desenfocado. O no tan desenfocado, por lo menos. ¿Vale? Esto es en cuanto al enfoque. Y si queremos usar apertura más abierta, como 1.8 o 2.8, es recomendable enfocar manualmente. ¿Vale? Porque nuestra mano va a enfocar mucho más rápido que la misma cámara. Ahora, vale, aparte de esto, si ya conocéis las técnicas de fotografía en modo manual, pues no vais a tener problemas con la grabación de vídeo en modo manual. Simplemente tenéis que tener en cuenta la apertura, la ISO, la velocidad de disparo o de obturación, y, bueno, las fotogramas por segundo. La velocidad de obturación depende de la luz que tenemos. La podemos hacer muy rápida. En mi cámara, en la 60D, llega hasta una cuatro milésima del segundo. Pero, depende también de las fotogramas por segundo. Porque si nosotros grabamos con 50 fotogramas por segundo, la velocidad de obturación mínima es una sesentésima parte, no sé cómo se dice esto, ¿vale? 1 barra 60, ¿me entendéis? Entonces, no podemos bajar a menos de esto. Hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual, o tenemos que subir la ISO o usar otra apertura, ¿vale? Luego, esto es solo para grabar el vídeo. Con esto podemos grabar cualquier tipo de vídeo. Pero, ¿queremos grabar un vídeo bueno? O sea, con una calidad de verdad. Pues entonces vamos a hacer otra cosa. Unos detalles que muy pocos saben. Bien, cuando hacemos fotos, normalmente todos sabéis que es mucho mejor hacer las fotos en formato RAW. ¿Por qué en formato RAW? Pues ya lo he explicado en otros vídeos. Lo voy a resumir. Porque en formato JPG, la cámara hace la foto en formato RAW, la retoca a su manera, y luego nos la da en formato JPG, con mucho menos información, ¿vale? Es lo mismo en el vídeo. Lo que pasa es que en el vídeo no tenemos formato RAW. O sea, que la cámara ya pone unos ajustes en el vídeo que sale y no lo podemos cambiar de forma... O sea, si lo grabamos de forma automática no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiarlo en realidad. Porque en la cámara, cuando hacemos las fotos, tenemos como estilos de fotografía, ¿vale? Tenemos blanco y negro, tenemos paisaje, tenemos... no estoy hablando de modos, sino de estilos. Voy a hacer una captura de pantalla y os la voy a poner en el vídeo. En el vídeo estamos hablando del ajuste, del contraste, la nitidez, la saturación y los colores, ¿vale? Entonces, nosotros normalmente, pues, subimos mucho el contraste, la nitidez y tal, y para que quede más chulo. Bueno, si queremos grabar un vídeo bien, bien, el contraste y las... y el contraste, la saturación y la nitidez, los tenemos que bajar a menos de la mitad, ¿vale? Para cada situación esto es diferente. No os puedo dar una fórmula mágica de en cuánto tienen que estar, pero os puedo poner una captura de pantalla de los ajustes que estoy utilizando ahora o también los ajustes que son recomendables para que salga un vídeo bien. Dependiendo del estilo de vídeo que queremos hacer, si queremos darle un look un poco más cinematográfico o algo más vívido con colores más así, depende mucho. Pero es muy importante, a la hora de grabarlo, igual que cuando hacemos las fotos, a la hora de hacer la foto, hacerla bien. Luego, sí, la podemos retocar, pero hazla bien en la cámara y te saldrá bien. Luego será mucho más fácil retocarla y será la mejor calidad. Es lo mismo con el vídeo. Si tú lo grabas bien, luego a la hora de editarlo va a ser mucho más fácil y el resultado final, el vídeo final, va a tener una calidad muchísimo más alta, ¿vale? Entonces, estos son los principios básicos y más técnicos en cuanto a ajustes de la cámara. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre los objetivos que podemos utilizar y con algunos ejemplos ya, ¿vale? Vamos a hablar también sobre modos de estabilizar la cámara, maneras de estabilizar la cámara y todo esto, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo y os recomiendo probar diferentes ajustes de la cámara y más exactamente diferentes ajustes de la hinchidez, el contraste y la saturación del vídeo. Grabar, aunque sean 5 segundos de la misma cosa, pero en varios vídeos con diferentes ajustes y luego hay que verlos en el ordenador como quedan, no en la cámara, en el ordenador, ¿vale? Esto es lo más importante. Primero tenemos que conseguir una grabación correcta y de calidad. Luego ya iremos a las técnicas de realmente movernos, grabar y pensar en el vídeo. De qué manera tenemos que pensar, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que esto le haya ayudado al usuario, especialmente el que me ha hecho la pregunta y también a otros a los que les gusta la grabación de vídeos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y hablaremos más sobre el tema. Gracias por compartir este vídeo, gracias por suscribiros y por apoyar el proyecto de Fotoescalera. Sin vosotros esto no sería posible, lo hago para vosotros. Así que gracias y hasta la próxima. Chao.